Profesor, la Escuela Normal Superior Sarmiento es una institución con 140 años que va a cumplir el 19 de octubre y la gente que asiste, que trabaja, es porque la ama. No hay otro fin. Pero siempre están las otras personas que hacen daño al monumento histórico y que muchas veces no se puede sacar ese daño porque es pintura, son los grafitis. ¿Qué nos puede contar sobre esta tarea que ustedes realizan y que los que somos de la casa es un dolor muy grande? Bueno, buenas tardes. Sí, desde la escuela a los alumnos de la institución se les permanentemente se hace o se hace una concientización sobre el valor histórico del edificio, sobre los cuidados que deben tener. Obviamente que por ahí los alumnos rayan un poco las paredes, que son cosas normales, pero no es el gran daño. El gran daño en realidad es de gente que pasa por las veredas, que pertenece a la sociedad sanjuanina y que se dedican a escribir las paredes, a rayar con pintura, que es muy difícil de sacar porque no se puede raspar ni pintar eso. Y bueno, ahí ya queda fuera de la posibilidad de la institución de formar esos hábitos de cuidado hacia los monumentos históricos. Desde la institución se hace lo humanamente posible para que nuestros alumnos, una gran población de casi 3.000 alumnos que circulan por día en la institución, ya que es una institución que tiene todos los niveles e incluso compartimos edificios con un centro de educación de adultos en la noche, son aproximadamente 3.000 personas diariamente. Con esas personas tratamos en lo posible de fomentar este cuidado, este respeto, este formar parte del edificio. Pero escapa a las posibilidades el hecho de que un fin de semana rayen las paredes de afuera, habría que hacer toda una estructura para protegerlo por fuera, que hoy económicamente es imposible. Pero bueno, lamentablemente esa es la situación. Hay muchas paredes rayadas por fuera de la institución. Ahora, en esas paredes rayadas es imposible. ¿Cuál es la consulta que ustedes pueden hacer a la institución nacional para que se pueda hacer algo? Porque se va deteriorando con el tiempo, las paredes cada vez están más sucias, en el sentido de que están rayadas, escritas. ¿Qué se puede hacer? Porque a nivel provincial no se puede tocar, porque esto es un monumento nacional. Bueno, ha venido gente de patrimonio, ha venido gente de nación, inclusive han hecho estudios sobre qué posibilidades pueden existir para poder salvar este tipo de cuestiones. Han hecho raspados con qué tipos de arenas o qué tipo, si hay, si hay alguna pintura especial para que no dañe el edificio, porque es un edificio que tiene una estructura muy particular. No se puede pintar con cualquier pintura porque cortaría la respiración, entre comillas, que necesita tener esta estructura de hierro y podría llegar a deteriorarse. Entonces están haciendo estudios a ver qué posibilidades hay de poder o hacer un raspado o un arenado, pero no con cualquier cosa, sino gente especializada que viene a hacer esos estudios. Y por el momento lo que se ha solicitado, que también nos han dicho que en este momento es imposible, pero que está en vías de poder lograrse, es hacer un enrejado alrededor de toda la escuela para que la gente que pasa por la calle no tenga un acceso directo a las paredes. Y cueste un poquito más llegar y seguir deteriorando más todavía. Bueno, profesor, usted es un querendón de esta institución como yo lo soy, la amamos a la Escuela Normal Superior de Sarmiento. ¿Qué te deja en este transitar teniendo a cargo en estos momentos la rectoría? Bueno, en este momento la rectora está con una licencia médica, por eso estoy a cargo yo, yo soy el vicerector de nivel superior. Sí, me duele mucho ver cómo esa falta de respeto en general, que la vemos todos los días, y sobre todo en un lugar que uno quiere como una casa propia, y que hace tantos años que forma parte de esta institución, como alumno, como estudiante, como docente, ahora como directivo. O sea, es como ver que están destruyendo tu propia casa y no podés hacer nada. Ese dolor creo que cualquiera que al que le pasa y que se siente parte de algo, que en este caso es algo físico, pero que tiene mucho valor sentimental, no solamente por el valor edilicio, sino por todas las cosas, todas las vivencias que uno tiene acá adentro. Y ver que se está destruyendo duele bastante, duele bastante y no poder hacer demasiado para poder solucionarlo. Como te digo, dentro de la institución hay proyectos, se habla mucho con los alumnos, incluso los alumnos colaboran también, colaboran bastante, hacen cosas de adolescente que son comunes, pero bueno, tratamos hasta de evitar eso y cuando vemos que algún alumno hace algo que no corresponde, inmediatamente intervenimos y entre los mismos alumnos también tratan de cuidarlo el edificio. Bueno, profesor, esta es una escuela que la hizo construir Domingo Fautino Sarmiento. San Juan es la cuna de este prócer, gran maestro, un fortalecedor de la educación. Pregonemos para que esto no suceda más. Ojalá así sea y bueno, y empecemos a... Nosotros tratamos de dar el ejemplo desde nosotros, cuidándolo y mostrándolo. Esperemos que eso se pueda transmitir, no solamente a los alumnos de la escuela, sino también a toda la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.